CIRANO DE VERGERAC Recordemos hoy a Cirano de Vergerac por esta magnífica edición de la editorial Reino de Cordelia, para afirmar que esta obra, que es ya un clásico, lleva camino de convertirse también en un mito como Carmen o Don Juan. Cirano está más de relieve que nunca. Ustedes ya saben que el espadachín tiene una lengua tan afilada como su nariz, pero, sin embargo, sus palabras no son suficientes para enamorar a su prima Rosanne, cautivada por la belleza del apuesto Cristian, hombre, sin embargo, de poca oratoria, escaso ingenio, digamos que hombre de poca gracia. Cirano escribe los versos que Cristian envía a Rosanne hasta que ésta, deslumbrada por tanto ingenio, cae rendida a sus pies. Pero la impostura tiene las patas muy cortas y las mentiras suelen tener consecuencias. De quien Rosanne se ha enamorado, sin saberlo, no es de la cara bonita de Cristian, sino de la inteligencia de Cirano. Y así llegamos a la moraleja. Ándense con ojo con las becas presenciales que no exigen la presencia, con los másteres aprobados que solo se aprobaron a medias, con las tesis doctorales que no escribieron sus supuestos autores. ¿Por qué? Pues porque, como nos enseña Cirano, la mentira siempre acarrea consecuencias. Y ahora, un gran barítono, andaluz Juan Jesús Rodríguez, a punto de estrenar Andrea Chenier en el Maestranza. Es andaluz de Cartaya para más señas y uno de los cantantes líricos españoles más respetados en el mundo. Recorre el planeta cantando como barítono y dando clases. Y desde que debutó en el Teatro de la Zarzuela en 1994, no ha parado. A Juan Jesús Rodríguez ahora se lo disputan en templos de la cultura tan relevantes como el Metropolitan de Nueva York. Ha pasado también por Los Ángeles, Nápoles, Roma, Pekín, Tokio, Frankfurt, entre otros escenarios. Algunos expertos lo señalan como una de las diez mejores voces relacionadas con la música de Verdi del momento. El éxito le sonríe, aunque él sigue siendo crítico con esos agentes y directores artísticos que, dice, tienen monopolizado el mercado de la ópera en nuestro país. Ha trabajado junto a Plácido Domingo, Alfredo Kraus o Ainhoa Arteta y junto a reconocidos directores de orquesta. Este mes de junio hace el papel de Carlos Gerard en la ópera Andrea Chenier en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Juan Jesús Rodríguez, es un placer recibirte en nuestro programa. El placer es mío. Oye, hablábamos de Cirano, pero es ópera, tiene ópera muy reciente porque fue en el 2007, creo, cuando se estrenó. Sí, bueno, no me acuerdo exactamente, no quiero meter la pata con eso porque te mentiría si te dijera la fecha. No sé exactamente, pero es una ópera contemporánea. Sí, pero se estrenó además en uno de tus teatros favoritos y tú has hecho esta ópera, Cirano. Yo he hecho esta ópera en el Metropolitan de Nueva York. Ahí se estrenó. La estrenó Plácido Domingo, creo, ¿no? En el 2007. Y también se ha hecho en Madrid, con Ainhoa Arteta, precisamente. Ajá. Como Rosán. ¿Ese es un teatro, tu teatro favorito? No. ¿No? ¿Cuál es el Metropolitan? Es un gran teatro. Es un gran teatro, pero la verdad es que desde que debuté fue por cosas del azar. Sí. Yo había hecho una producción de Trovatore con una directora musical que conoce, tiene mucha relación con el Met. En ese momento el barítono, la estrella del Metropolitan, que era Borostroski, estaba malo, el pobre lo pasó muy mal. Y necesitaban un barítono para Trovatore, que yo había hecho tantas veces por todo el mundo. Y así entré en el Metropolitan. ¿Con cuántos días de ensayo? Nada. O sea, sobre todo la sala, días, me acuerdo que fue una semana, pero la sala, lo que es la sala grande donde yo iba a cantar y la escenografía, la vi en el momento de salir. ¿Cuándo sale esa escena? Cuando salía escena. Pero bueno, era un papel que yo tenía rodado. Sí que es verdad que es un teatro imponente, porque tiene un aforo... Pero eso es casi de portagallola, vamos. Es un teatro imponente, porque tiene un aforo de cinco mil y pico personas, entonces cuando sales... Pero cuando abres la boca dices, esta acústica es para mí. Me sentía cómodo. Sí, sí. ¿Te acordaste allí que habías nacido en Cartaya? Siempre me acuerdo. Siempre lo pongo... Yo nací en Huelva, pero mis padres eran de Cartaya. Y creo que, por honor, o sea, por homenaje a mis padres, siempre digo que soy de Cartaya, ¿no? Porque tengo, además, muy buenos recuerdos de Cartaya. Mañana estrenas en el Teatro de la Maestranza, ya faltan horas. Además, debutas doble estreno, se estrena esta producción y es la primera vez que vas a cantar el Gerard, que le tenías ganas ya, de Andrea Chenier. Totalmente. ¿Eso cómo lo vives tú? Te veo muy relajado. Sí, yo estoy relajado porque ya tengo muchas batallas. Imagínate, en 30 años he vivido de todo, ¿no? Momentos más relajados, momentos de más nervios, pero ya uno... Sí, mañana me pondré nervioso, pero yo lo dejo para mañana. Ya, ya, ya. Hasta después de la siesta yo no me pongo nervioso. Además, los nervios siempre son un motor, vienen bien. ¿Cuántos roles tienes ahora mismo en repertorio? Uf, no los he contado, la verdad, me pillas. No los he contado, pero de Verdi prácticamente todos. Berismo me faltaba, Berismo, grandes Berismo me faltaba este. Andrea Chenier, de Mozart, de Puccini, bueno, que también es Berismo, ¿no? Pues tengo los que a mí me gustan. Me falta escarpia, que me lo piden muchas veces, pero todavía no quiero hacer escarpia por tesitura, por razones... De la Tosca. De Tosca. De Tosca. Y de Mozart, pues mira, precisamente voy a debutar Don Giovanni. Ah, yo te iba a preguntar, ¿no has hecho todavía Don Giovanni? No, Don Giovanni es un rol, porque yo Mozart he cantado bodas de Fígaro y poco más, bodas de Fígaro. Don Giovanni era un rol que tenía pendiente, que como estoy muy catalogado en Verdi, siempre estoy haciendo operas de Verdi, dramas de Verdi, y de repente este año me vino a la cabeza, no sé por qué, digo, me gustaría hacer el Don Giovanni, y me lo ofrecieron en Coruña. ¿Y lo vas a hacer, cuándo lo destrenas? Este verano. Este verano. Bueno, en septiembre, en verano empezaron los ensayos. Ahora viene, en lo que va de año, por lo que he visto, has estado en Nueva York, has estado también en Francia, has estado en Zurich... Sí, no, voy a ir a Zurich, todavía no... O sea, lo que va de año, que en Nueva York he estado casi dos meses, o sea, me fui en enero, febrero, marzo, iré en marzo, me incorporé, ya ni me acuerdo, y ahora estoy aquí en el Andrés Chenier, o sea... ¿Y Berlín vas a hacer también en Rigoleto? Berlín también, Rigoleto, ¿vale? Tengo producciones, bueno, este año, precisamente este año, tengo producciones en España, que siempre las estoy demandando, ¿no? Sí, sí, además, lo dices, cosa que está muy bien, porque tú que te paseas por el mundo, pero ¿tu hogar dónde está? Mi hogar está en Madrid, o sea, yo vivo en Madrid, mi familia la tengo en Madrid, y mi familia de nuclear, es decir, la original, pues está un poco, mi madre vive en Huelva, cada uno vive en un lado, pero mi familia de nuclear está en Madrid desde que me fui a Madrid... Oye, con lo que tú quieres Huelva, que además sé que te has escapado algunos días a darte un baño en las playas de Huelva, ¿cómo es que...? Pero estas son cosas de nuestra tierra, ¿cómo es que tardaste 28 años en cantar en tu tierra, como profesional? ¿En Huelva? Sí. No lo sé, o sea, yo, esa explicación no te la puedo dar yo, lo que sí sé es que mi intención estaba, mi intención clara estaba, sí que hice un recital en Cartaya, en el pueblo donde me hicieron hijo predilecto, hice un recital allí, junto con mi mujer que es bailarina, hicimos un recital muy bonito, y nunca he cantado en el Gran Teatro, por ejemplo, de Huelva, nunca, nunca. ¿En el Cervantes de Málaga sí has cantado? Sí, he cantado en todos los teatros de España. ¿En el Gran Teatro de Córdoba también? También. He cantado en todos los teatros de España. ¿Te sientes querido en tu tierra? Yo siento que no se me conoce ni hay ningún interés, más que sentirme querido, tampoco es que me duela ni no tengo ningún resentimiento con eso, ¿no? Hubo un momento, al principio cuando te vas, que tú dices, oye, que os quiero entregar lo que he conseguido por ahí, por el mundo, lo que he aprendido, quiero transmitirlo, quiero ser un ejemplo para la nueva cantera, la gente que tiene que descubrir qué es esto, porque no se lo acercamos, es difícil acercar lo que pasa en los grandes teatros a ciudades pequeñas como Huelva, ¿no? Pero yo tenía toda la intención, pero parece que no había mucho interés. Tú te fuiste a estudiar, no sé quién te iluminó para decidirte por el canto, porque claro, tú te fuiste hace, tienes 50 años, te fuiste hace 30, te fuiste a Madrid, cuando aquí ni había programación de ópera, supongo que rara vez vendría alguna obra a alguna de los países del Este o tal, no había entonces, no estaba el Maestranza en activo, ni el Cervantes ni tal. ¿Qué te llamó a irte a estudiar canto? O sea, yo siempre tuve como, fui siempre el cantarín de la familia, y siempre, el otro día lo he comentado con unos amigos, me acuerdo cuando era pequeño que escuchaba, veía la abeja maya y me gustaban las partes líricas de la abeja maya, de las canciones, siempre, o sea, naturalmente siempre lo he tenido, ¿no? Estuve en una coral en Huelva, en la coral Santa María de la Rabia, allí tuve muchas experiencias bonitas, conocí a Laura Sastre, que es una profesora del conservatorio, es de Donosti, que está afincada en Huelva, y ella me animó, me dijo, tú tienes una voz importante y deberías de estudiar canto, que siempre había sido mi sueño, pero hay veces que tu sueño es como que lo ves imposible, sobre todo cuando viste una ciudad, pues como Huelva, que está como muy alejada, ¿no?, culturalmente de todo esto. Tan alejada de esto. Y esa, siempre hay una persona que... Y esa persona fue la que me animó, yo dije, hay unas pruebas en la Escuela Superior de Canto, también estaba Guillermo Orozco y Fernando Vázquez, que ya iban por delante, que eran dos cantantes de Huelva, líricos, que ya conocí en la Escuela de Canto, ellos me animaron, me aprendí una romanza, yo había estudiado de pequeño en el Instituto Musical de Unuense, había estudiado música, me presentaba aquí en Sevilla por libre, y ahí empezó todo. Ahí estás cantando un recital, vamos a escuchar un fragmento. Aquí, cantando un fragmento. Hablemos ahora de Chenier, podríamos seguir contando de tu vida, porque es apasionante, pero ya volveremos a ello. Andrea Chenier, no puedes tener una mejor entrada, porque haces el papel de Gerard, Gerard se pone frente a la burguesía, incluso llega a rasgarse la casaca, esto nada más empezar la obra, y se revela. Gerard empieza y termina fuerte, o sea, es una persona muy fuerte de carácter, es un revolucionario, es un líder revolucionario, una persona que aunque ha vivido sirviendo, sirviendo a la burguesía, y su padre, como dice en el primer área, lleva 60 años sirviendo, y de hecho elige seguir con esa vida hasta su muerte, él, que es un hombre que se ha cultivado gracias a los libros de Palacio, tiene conciencia, la conciencia es suficiente para saber que hay que luchar contra la desigualdad, contra la injusticia, y buscar el bien de todos. Entonces, toda esa fuerza, pues, sale ahí en ese personaje desde el principio. Sí, ahí estamos viendo el principio de esa Andrea Chenier, que se estrena mañana, y que van a poder ver en el Teatro de la Maestranza, hay cuatro funciones, y esa humillación del padre es también lo que hace a Gerard rebelarse, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Gerard ya estaba... Estaba cantado. Estaba cantado, o sea, él necesitaba una chispa, eso junto a cómo tratan al padre, cómo ve que el padre se somete, pero sobre todo yo creo que es su gran ideal, ¿no? Seguir su gran ideal de cambiar el mundo. A ver, escuchemos un momento. Ahí un poco se burla de la corte, ¿no? De lo que hacen, están en la corte, mientras que bailan sus gabotas y sus minuetos, y el del lunar le dice, dame la mano, o sea, se está burlando un poco. Ahí esa realidad, y luego está la otra realidad, que es la escena que viene justo inmediatamente, que es que entra el padre con una bandeja. Sí, entra el padre, eso decía, el padre ya decrépito. Decrépito. De toda la vida. Y ahí es donde empieza ya el drama. Te va el papel este, ¿no? El papel me va porque... Porque tú siempre has dicho, por lo menos no te conozco la primera vez que acabo de conocerte, pero he leído, aquí nos preparamos, entonces he leído y he visto que tú no te callas, que dices lo que piensas. No, nunca. Dices siempre lo que piensas. Estaba deseando debutar el papel, de hecho estoy deseando que llegue ese momento, que es mañana, porque realmente me identifico mucho con el personaje. Dices, es un personaje revolucionario, pero más que... o sea, es un revolucionario espiritual, o sea, con todas las palabras, ¿no? Es una persona que por encima de un amor no correspondido, como es Magdalena, quizá por la diferencia de clase, o por lo menos él lo achaca a eso, ¿no? Por encima de unos ideales que tienes de libertad, de justicia, donde ve que esos ideales también son traicionados por las personas que lo que quieren es una guerra simplemente, que da igual que estén en la revolución, que estén en la corte, que estén en un partido de fútbol, por encima de eso él elige el amor, con muchas dudas, porque es un humano, hay un momento que incluso quiere, pretende usar su poder, el poder que le ha dado la revolución como líder para conseguir a la mujer que siempre había soñado, y tiene ese momento, pero al final siempre elige ponerse al servicio del amor, o de la vida, ¿no? Y yo en eso me identifico mucho con él. Y además, bueno, es Magdalena, que es Ainhoa Arteta la que hace ese personaje, y él se enamora locamente como Andrea Chenier, pero en la primera escena Andrea Chenier se va detrás de Gerard, o sea, se va detrás de... lo convence rápidamente. Cuando vienen así grandes voces, actores a los que admiro, y voces como la tuya, me suelo traer algún texto. Me he traído el final que escribió Andrés Chenier, porque es un poeta, ese poeta existió, lo mata el 25 de julio de 1794, lo mata Robespierre, tres días después muere, le guillotinan a Robespierre, y escribe un poema que se llama La joven cautiva, que está dedicado a la persona. Me he traído el fragmento final, a ver si quisieras leerlo. Claro que sí. Por favor. Un honor. La joven cautiva, es el título del poema. Así se queja y suspira, cautiva joven que mira el amago de la muerte, y mientras llora su suerte, torna mil ir a soñar, cautivo, postrado, mudo. El desaliento sacudo, y vierto en medido canto aquel candoroso llanto, aquel dulce lamentar. Maravilloso. Y es el triunfo del amor, ¿no? Es el triunfo del amor, totalmente. O sea, el amor, el amor en esta ópera siempre está presente, el amor del alma, porque por encima, yo por ejemplo, en el personaje, que es un personaje que ama la libertad, o sea, busca la justicia, la guardada, la libertad, hay un momento dado que pasa por encima de ese liderazgo, de estoy liderando una revolución, soy un hombre importante, pasa por encima por el amor, ¿no? Pero no por traicionar la revolución, sino porque ve que la revolución también está un poco contaminada, o sea, que lo que hay es una guerra donde se guillotina a la gente y él es parte de, él sigue siendo un esclavo, como al principio, en este caso, de la revolución. De la revolución. Hablemos ahora de flamenco, porque sé que te gusta mucho el flamenco, y que cantas. No solo me gusta, sino que lo canto. Que lo canta. Y el cantar flamenco te ha servido para, ¿cantar lírico te ayuda o no tiene, o son cosas totalmente diferentes? Por supuesto. O sea, todo lo que nosotros, todo lo que un artista ha mamado desde pequeñito, se ve, se refleja en su voz, en los colores de su voz, en sus armónicos, en su manera de frasear, y eso está. O sea, el flamenco, por supuesto, que yo desde pequeñito era lo que tenía cerca, eso cuando yo canto lírico, y todos los cantantes andaluces, igual que los canarios, que también tiene su folclore tan bonito, o sea, esos colores están, la voz está impregnada de esos colores. Krauss era un enamorado del flamenco. Sí, no sé, porque él decía, y es verdad, que la técnica flamenca depende, ¿no? Porque hay flamencos que cantan con la garganta rota, que nosotros no podríamos hacerlo, no podríamos terminar una ópera así, porque no estamos amplificados, entre otras cosas. O sea, el instrumento tiene que estar muy libre, está muy potenciado. Pero hay otro tipo de cante, por ejemplo, que es el que a mí me gusta, cantar, no es el que a mí me gusta todo el flamenco, pero el cantar, el que yo me veo más, es en los cantes de ida y vuelta, las colombianas, las guajiras, incluso las peteneras, que sé que traen malfario, ¿no? Pero son cantes que se asimilan mucho a la lírica, a la técnica que utilizamos. Pero, ¿en público has cantado alguna vez o solo cantas para los amigos? He cantado en público, sobre todo para los amigos, pero ahora estamos haciendo una... Yo, junto con unos amigos, hemos hecho una productora, donde vamos a producir un espectáculo, por ejemplo, de flamenco lírico, y nuestra pretensión es llevarlo a Japón, porque allí hay mucho... ¿Y para cuándo tenéis pensado eso? Pues ya hay un disco, un grabado, que todavía no se ha presentado, y es ya buscar una agencia que lo mueva y llevarlo a todo el sitio. Ternos al tanto, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Cuando hablabas de que tú te vas a estudiar, tú eres de la primera, cuando empezamos a saber, porque aquí cantantes en Andalucía no había cantantes de ópera, digo, hace ya muchos años, luego salió Carlos Álvarez, que también debe ser un poco mayor que tú, Barito, ¿no? Carlos Álvarez es un poco mayor que yo, y sobre todo empezó a cantar... Yo cuando me fui a Madrid, él estaba debutando. Sí. O sea, él estaba debutando el Manojo de Rosas en el Teatro de la Zarzuela, que yo lo vi, yo tuve la suerte de presenciar ese Manojo de Rosas, y fue, pues eso, en el año 90. Fue de los primeros nombres, luego José Manuel Zapata también, de Granada, que... Sí, luego empezó... Mario Lacantarero... Hay muchos andaluces. Y Mael Jordi, hay también un tenor de Estepa, Francisco... no quiero decir mal el apellido, García creo que es. ¿Es un bajo o un tenor? Es tenor, es tenor. También hay un bajo cordobés. De Monteverdi, sí. Y luego Pablo García López. También tenor cordobés. Que yo no sé cómo no se les ha ocurrido, porque hacer ya a la andaluza los tres barítonos, Carlos Álvarez, José Manuel Zapata y Juan Jesús Rodríguez. No sé en qué piensas. Bueno, José Manuel es tenor. José Manuel es tenor, sí. José Manuel es tenor. Carlos y yo sí que somos barítonos. Y además tenemos un repertorio muy parecido. O sea que... No sé qué esperan para pensar. Yo creo que no tenemos tiempo. Que tenéis ya las agendas. Somos amigos, somos muy amigos y nos alegramos mucho de los éxitos. Pero vamos, que es que yo... Carlos ya sabéis que tuvo un momento de crisis. Sí, sí, sí. Que lo pasó. Y yo sabía que, como es él como persona y como es su voz, que eso no le iba a durar mucho. Y efectivamente ya está en los grandes templos de la lírica otra vez como primera figura que es. Otra característica tuya también ha sido... Ya algo has apuntado mientras estábamos hablando. Bueno, la idea, incidir en la idea de que la ópera debe ser para todo el mundo, para disfrute, nada de elitismo. Es que la ópera es un espectáculo popular. O sea, yo no fui hecho ni fui confeccionado para unas personas. Sino que a mí la voz se me dio, yo la he desarrollado y es para entregarla a todo el mundo. Y en ese sentido, por eso nuestra productora también busca acercar todo lo que pasa en los teatros grandes que a veces se convierten en un poco elitistas, donde una entrada es difícil de conseguir o es muy cara o hay tantas entradas de protocolo que al final... Es verdad. O sea, es muy difícil escuchar algo y ver algo, un gran espectáculo como es la ópera, que es para todos. Nosotros estamos hechos para todos y a mí me encanta que hayan ensayos generales donde venga la gente, donde puedan disfrutar y a veces experimentar algo que nunca han experimentado que luego vuelven a repetir porque se hace como una necesidad. Nosotros estamos hechos para conmover, para producir un movimiento en las personas. Entonces eso lo necesita todo el mundo. Nuestra forma es la lírica, otra gente usa el flamenco, otra la danza, otra la poesía. Pues ojalá las instituciones tomen oído o nota de este impulso que tú tienes de hacer popular y hacer llegar la ópera a todo el mundo, que no sea... o la lírica, ¿no? o la cultura, porque estamos hablando... En general, en general todo. El problema, pues como en todos los mundos, que siempre hay mafias, siempre hay historias que no permiten que eso llegue a todo el mundo. Charo Gutiérrez. Hola, Charo Jesús Rodríguez. Encantados de tenerte aquí. Vamos con más preguntas, solo que en este caso, de respuesta mucho más breve. ¿De acuerdo? Venga. ¿Cantar ópera es lo mejor que sabe hacer? Lo hago muy bien, pero también sé hacer otras cosas. Pero es verdad que lo hago muy bien y es donde yo me siento, donde yo tengo un poder, el poder de conmover. ¿Su músico de referencia? Mi músico de referencia... Falla. ¿Qué música elegiría para una cena romántica? Uf, me gusta mucho la música brasileña y también me gusta el flamenco. ¿En su mundo es mejor tener suerte o talento? Yo creo que es el talento lo que hay que tener. La suerte, bueno, es muy subjetiva. ¿Cuál es la persona que más ha influido en su vida, Juan Jesús? ¿Una sola, tengo que decir? Bueno, dos, máximo tres. Hay mucha gente. Yo tengo, yo tengo, los amigos que tengo, más que amigos es como mi familia del alma, ¿no? La familia que tú has podido elegir. Y mi mujer, mis hijas, o sea, yo soy un crisol de todo eso, de todo ese amor que me dan. Hablando de amor, ¿la mayor tontería que ha hecho por amor? ¿Cuál ha sido? ¿La mayor tontería? No sé. Pues a lo mejor venirme de Estados Unidos para pasar dos días aquí con mi amada. ¿Qué personaje le ilusionaría representar? Y que todavía no lo haya hecho, claro. Pues el que voy a debutar mañana, porque todavía no lo cuento como debutado. Aunque hemos hecho un ensayo general, mañana oficialmente es el estreno y estoy deseando, o sea, ese sería mi personaje, Gerard. Y así como Gerard es un revolucionario, ya hemos contado que lo arrastra la revolución, ¿su revolución pendiente cuál es? Mi revolución es cambiar el mundo. Solamente eso. O sea, que poder, a través de mi poder personal, ahora mismo, como hablaba antes, que es conmover a la gente, producir un movimiento en el corazón, sensibilizar. Yo siempre pienso que en ese momento que tú tienes el poder, donde se te está escuchando a ti solo, y tienes el poder de conmover y llegar al corazón, producir ese movimiento que pueda cambiar a esa persona, que pueda cambiar su entorno y que pueda cambiar el mundo. Siguiendo con la historia de Andrea Chenier, entre el honor y el deseo, ¿con qué se queda rápidamente? El honor. Y Juan Jesús, Rodríguez, ¿a qué hemos venido al mundo? A ser felices. Por cierto, que no se nos olvide que, por todo lo que he dicho ya, algo habrán entendido de lo que es este cantante más allá de las tablas. ¿Sigues con tu ONG, que es Kiva... Kiva Mirando a India. Kiva Mirando a India, una ONG sin carácter lucrativo, lógicamente. No. Para actuar en India. Para actuar en India. Iba Mirando a India, es una ONG que... Bueno, yo me fui a India porque tenía una amiga que me contaba muchas historias y yo me sensibilicé mucho con el tema. Y dije, pues voy a ayudar a los congéneres de la India. Me fui allí, hicimos unas entrevistas, yo junto con un grupo de amigos y mi mujer, hicimos unas entrevistas a un poblado muy... Como eran las 3.000 viviendas aquí antes, y de allí escogimos a 40 y tantos niños de familias muy pobres y les financiamos la educación porque es la mejor manera de ayudar a la pobreza. Pues ya lo saben, si en algún momento pueden echar una mano. Suerte para mañana, éxito y ha sido un placer. El placer es mío, muchísimas gracias. Me encanta el programa. Hasta siempre. Muchas suertes. Gracias. El FEX, la extensión del Festival Internacional de Música y Danza, inundará las calles y plazas de Granada desde el 21 de junio hasta el 12 de julio. La edición de este año, y van ya 16, nos dejará 58 espectáculos de circo, música, flamenco, inspirados en el arte, pero también en la solidaridad. Participarán compañías y artistas de países como Estados Unidos, Japón, China, Marruecos, Estonia, Holanda, que nos mostrarán a pie de calle tradiciones o propuestas novedosas, pero también nos hablarán de accesibilidad o inclusión, dando la máxima calidad. La excelencia, la calidad de que a pie de calle, en cualquier plaza, en cualquier lugar de Granada y de la provincia, pues hay que sorprender y dar la máxima calidad con los espectáculos más novedosos, con compañías que trabajan por la innovación, por la creación y por la sorpresa. Como fanfarrias desde la Torre de la Vela o los espectáculos que se van a llevar al Hospital Materno Infantil o la Prisión Provincial, también habrá conciertos solidarios a beneficio de asociaciones sin ánimo de lucro. El FEX llegará además a 11 municipios de la provincia, como Albolote, Alhama, Baza, Huetortá, Jarto Renueva o Pampaneira, entre otros. Y cuenta también con la participación de los artistas granadinos del futuro, alumnos y alumnas de los conservatorios de música y danza. Nos trasladamos ahora a la localidad jienense de Baeza porque expone el artista asturiano Rodrigo Martín. La inevitable lógica es el título de esta muestra donde la geometría y el color nos acercan al impresionismo abstracto. Un nuevo lenguaje plástico nacido en el siglo XX que ha viajado por Boston, Londres y Corea del Sur hasta regresar a España. Bueno, pues hoy nuestra despedida la hacemos con Andrea Chenier, ante su estreno inminente mañana miércoles, como saben, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hemos elegido el fragmento en el que nuestro invitado de hoy, Juan Jesús Rodríguez, que es Gerard, canta cuando se marcha su padre, el jardinero. Lo escuchan, no se lo pierdan y si pueden acudan a verlo al Teatro de la Maestranza. Buenas noches. ¡Gracias!